Buenas tardes, vamos a ver como ha creado el juego de Sudoku, que yo creo que ya está terminado. Vamos a probarlo, es lo que dice hoy. Pero lo termine esta mañana y digo, ahora veas el vídeo y lo subo a YouTube. Y ya lo vamos por terminado. Vamos a ver si arranca. Esto es el reloj que se le ha puesto, es un reloj que le he puesto. Aquí lo que le ha añadido, que lo he hecho tempo por tempo, para no complicarme la vida. Esto lo que hace es que si el aviso que son iguales, los que tengan la fila y la columna iguales, pues en este caso, lo que hace es que dentro de las nueve partes, si es igual, también lo indica como color rojo. Ahora lo vamos a ver, vamos a verlo y vemos como queda la fila. Aquí tenemos un cronómetro, yo lo he puesto y las colores lo hemos puesto de color verdecito. Entonces, si nosotros hacemos ahora un nuevo juego, bueno, vamos a probar el cronómetro también. Si yo le pongo a esto un minuto, vale, o dos minutos, por ejemplo, para que no de tiempo la aplicación. Y yo digo nuevo juego, los botones se los han puesto en Apple, para que no haya robes, que se vayan a manipular sin crear. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si arranca un sudoku en condiciones, se pasa. No se porque tarda tanto. Vamos a ver. Bueno, ya está, aquí tenemos un sudoku. Esto funciona de la siguiente forma. Si yo le doy a saltar, empezará el reloj a andar, vale, ahora mismo están dos minutos, y en cuanto yo le doy a saltar, el reloj empieza a andar, vale, en minuto 58, 59. Cuando llegue a cero, lo único que haga es que no sale un mensaje, no sale, no pasa nada más que no sale un mensaje. Y ya está, luego la vamos a saltar y seguimos jugando. No interrumpe juego ni nada. Eso ya se puede hacer según vosotros quieran. Una vez que esté el código, en este punto ya es cuestión de añadirle cualquier cosa que quieran. Entonces, lo que les estaba comentando, vamos a ver. En este, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, aquí faltaría cinco. Y pongo uno que no sea el cinco, me dice que el ocho está aquí, está en estas casillas, vale, y en estas casillas. Esto sería la línea vertical y esta sería la línea horizontal. Hemos dicho que tendríamos que poner cinco. Si ponemos el dos, pues tenemos la misma historia, vale. Aquí para abajo no está, el dos sería este de aquí abajo. Vamos, el cinco. Cinco va correcto. En este, hemos dicho que es el dos. No, pero si ponemos un seis, pues es lo mismo, ¿no? Si le ponemos un dos, pues ven, ya no falla. Ahora aquí tiene uno, dos, el tres. Aquí faltaría el tres, ¿vale? ¿Ven? Y aquí sería uno, dos. Aquí también faltaría el tres, ¿vale? Si le ponemos el cuatro, nos va. Y le ponemos el tres, así va, ¿vale? Uno, dos, aquí también faltaría el tres. Venga, vamos a poner el tres. Ahora, aquí por ejemplo, aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí falta seis, siete, el ocho. Aquí faltaría el ocho, ¿vale? Si le ponemos el tres, pues nos dice que es nanay, ¿vale? Le ponemos el seis, nanay, ¿vale? Si le ponemos el ocho, que es el que falta, correcto, ¿vale? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí faltaría el siete, ¿vale? Bien. Ahora, aquí uno, el tiempo ha finalizado. Esto es lo único que ocurre. Lo único que ocurre si el tiempo finaliza, pues no para nada. De nada, y siguen haciendo el ejercicio. Sería uno, dos, tres, cuatro, el cinco. No, cinco de aquí, seis, siete. Aquí falta el siete, ¿vale? Si le ponemos el dos, me dice que no va. El siete va. Aquí, evidentemente, faltaría el dos, ¿eh? Bien. Ahora aquí, si aquí pongo el dos, está claro que no es porque el dos está aquí. Si le pongo el dos, ¿eh? Aquí faltaría el uno está aquí. El uno no es. Uno, dos, el tres. El tres. Aquí faltaría el tres porque está aquí arriba. Aquí falta el tres. Si ponemos el ocho, no va. Si ponemos el tres, va correctamente. Y aquí faltaría ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí faltaría el nueve, ¿vale? Si ponemos el tres, si ponemos el uno, ponemos el dos, ¿vale? Ponemos el cuatro, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Vale? Ahora se ve la solución. Ahí está, ¿vale? Vamos a otro juego. Lo dejamos a nivel fácil. Si el reloj no se activa, no pasa nada. No hay problema. Vamos a ver si hace esto el sudoku. Vale. Vamos a ver si hace esto el sudoku. El reloj si no lo activan, pues no es lo mismo. Eso es un simple detalle. Este me parece que tampoco va a tener solución. Este tampoco va a tener solución. Bueno, está coincidiendo. Está coincidiendo. Está coincidiendo que no tiene solución. Nada más. Ya está es un poco. Ya está de acuerdo. ¿Vale? Ya está de acuerdo. ¿Vale? lo ha pasado dice aquí tenemos otro sudoku en este caso ha puesto otras casillas diferentes el sistema es el mismo aquí ya sería uno, dos, tres, aquí faltaría el cuatro, ponemos el cinco, el ocho, el cuatro, vale, uno, dos, tres, cuatro, aquí falta el cinco, vale, aquí falta el uno, vale, si ponemos el ocho, ahí nos va, uno, aquí falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí falta el seis, vale, si ponemos el siete, no va, si ponemos el seis va, uno, dos, tres, cuatro, aquí falta el cinco, si ponemos el ocho, el nueve, no va, como si ponemos el dos, si ponemos el cinco, correcto, aquí me falta el uno, si ponemos el dos, no va, el uno va, vale, aquí falta el tres, aquí falta el uno, si ponemos el uno, nos indica que no va, vale, y aquí falta dos, eh, y aquí faltaría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aquí faltaría el siete, vale, si ponemos el uno, si ponemos el uno, nos indica, que estamos equivocado, y aquí sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, aquí faltaría el nueve, vale, si ponemos el ocho, pues no va, si ponemos el cuatro, tampoco va, y ponemos el dos, tampoco va, y ponemos el nueve, si va, vale, ahora la solución, como ven, ya funciona esto estupendamente, si en vez de ponerle juego espacio, se lo pongo, difícil, vale, creamos un nuevo juego, como ven, ya, el centro, este, se recortaba, y ya se recortaba, si ponemos el otro, este ludoku ya es más complicado, aquí ya esto se complica la cosa, porque ya tenemos ya no lo vamos a resolver, pero vamos a intentarlo, el 1, el 4, ven el 4 no va ahí, el 6 tampoco, el 7 tampoco, el 2 tampoco, el 3 tampoco, el 5 tampoco, el 7 tampoco, el 9 puede ser, puede ser, aquí el 4 puede ser, aquí el 7 no va, el 6 puede ser, aquí el 2, el 3, el 4, el 5 por ejemplo, no va, el 6 tampoco va, el 7 tampoco va, el 8 tampoco va, puede ser el 9 tampoco, 1, 2, 3, 4, claro, ya el 5 esos números que hemos puesto aquí no son, no son, porque nos daría el 5, aquí tendría que ir, o el 5, que no está, porque está aquí, vale, o el 7, el 7, no, que tampoco va, porque aquí quiere decir que estos números que hemos puesto aquí no son, no son, entonces habría que cambiarlo, por otro, o lo que sea, pero vamos, esto ya es más complicado, esto ya hay que estar más tiempo, haciendo este ludoku, vale, lo dicho, si ponemos aquí, si le ponemos 59, 58 segundos, vamos a 58 segundos, y le decimos en el juego difícil, nuevo juego, ahora hacemos otro sudoku, vamos a ver lo que tarda ahora en hacerlo, ahí, ahora cuando yo lo deje aceptar aquí, empieza 58 segundos a descontar, repito, no pasa nada, lo único que pasa es cuando llegue a hacer el mensaje, el tiempo se ha terminado, eso lo he puesto por prioridad, por ponerle algo y ya está, y nada más, esto es una cuestión de hacer ludoku, esto no sé yo cómo lo voy a mostrar, yo no pienso hacerlo, vamos, si ustedes lo entretienen, pues entretienen y lo hacen, pero al principio, yo no lo voy a hacer, si yo le doy trabajo ya nuevo juego, es difícil, pero aquí tenemos otro sudoku, vale, que cuando esto llegue a cero, pues saldrá y ya no se ha terminado el tiempo, pero bueno, eso es lo de menos, vamos a esperar que termine el tiempo, bueno, aquí podemos probar, por ejemplo, aquí no puede ir el 5, el 5 no puede ir, porque está ahí, ni puede ir el 1, vale, esto ya es prácticamente lo mismo, lo único que hay que hacer es leer lo que tiene así, lo que tiene así, si coincide alguno, pues lo pone rojo, vamos, eso es, el tiempo ha finalizado, vale, eso no tiene importancia, eso sigue funcionando igual, entonces, por ejemplo, si ponemos el 2, vamos, pues puede ser, puede ser que sea, pero no quiere decir que ese sea ahí, aquí por ejemplo, podríamos poner el 1, no porque está ahí, sino el 4, arriba, ok, pero la cuestión de, aquí sería el 7, que tampoco es el 2, tampoco el 1, tampoco, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 podría ser un 9, entonces, si aquí, aquí, por, 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 por nada, porque aquí tenemos el 1, si aquí pongo el 1, me da error, vale, lo que quiere decir, que ni aquí el 9, ni aquí el 2, pero en fin, eso se entretiene a ustedes y lo buscan, en un principio, esto ya lo vamos a dejar por terminado, vamos a hacer otro fácil, a ver, nuevo juego, en un principio lo vamos a dejar ya por terminado, ahora ya, si se me ocurre algo más, pues lo haré en otro vídeo, lo que sea, a ver, yo creo que ya este programa, lo que sí se me ha ocurrido ahora, por ejemplo, que yo pueda ponerle los números y me resuelva sudoku copia de una revista, de una revista que yo le ponga en sudoku, con los números como esté la revista y que busque la solución, eso sí lo podemos intentar, si consigo hacerlo eso, pues entonces ya el próximo vídeo será hacerlo así, vamos a ver si terminamos, el siguiente sudoku, este sería el fácil, este quitaría ya muy poquitos, muy poquitos verdes, muy poquitas casillas, a ver, ahí tenemos otro sudoku, ahí ha quitado esas casillas, pero vamos, este sí se puede resolver fácil, por ejemplo, aquí solo falta un número, que sería el 1, vale, este está claro con el 1, si ponemos el 5, voy a medir el 9, le ponemos el 1, vale, y aquí para abajo, 1, 2, 3, aquí faltaría el 4, y aquí 1, 2, aquí faltaría el 3, a ver, si ponemos el 5, me diré que no, lo correcto, nada más, espero que esto lo que hace, esto lo que hace, es que aquí, compara, vamos a ver, compara este por ejemplo, este con esto, este, con esto, vale, cuando yo lo doy aquí, cuando yo lo doy aquí, me dice que esto es el elemento de avisar las líneas horizontales y verticales, y esto es en el propio cuadrado de 9, de 3 por 3, que corresponda, vale, este, este sería, este, y ya está, lo he hecho así, porque no tenía ganas de complicarme la vida más, y bueno, esto así va a funcionar estupendamente, y por eso había salido tantas líneas, pero vamos que eso no tiene, eso es casi todo el código igual, pero casi todo el código igual, bueno, esto es prácticamente el código, cuando quitan esas líneas, está prácticamente el código igual, aquí ya sería, aquí pone los rojos verdes, vale, si este es rojo, o sea, si es verde, lo pone en rojo, si en control igual va el color, y este es igual a nombre 3, esto ya viene de la función, vale, entonces, lo pone en rojo, bien color igual, que no lo pone en color igual, porque lo mejor, lo que no ven color igual, es que está en avel false, y no se aprecia, pero vamos, que es lo que menos, y esta sería la función, esta es la función que recorre, para arriba y para abajo, si coincide la locación, coincide la locación X, coincide la locación Y, pues entonces, ya es cuando lo pone en rojo, vale, y en caso de que no coincida, pues entonces, sería blanco la letra, o sea, la casilla blanca y el texto negro, vale, esto es el color del texto, y esto es, y este va el color, es el color de la casilla, y nada más, y eso es todo, espero que les sea interesante, y ya está, este recorre, solo recorre los textos verdes, estos son los verdes, vale, antes que les he puesto de nombre R, ST, V, X, Y, Z, para que no se confundan con los otros, que son las otras letras, y esto es de los aleatorios que saca, vale, y aquí cierra el botón de cerrar, y aquí lo que hace es que lo pone todo a cero, limpia cada vez que se hace un subloc nuevo, vale, esto lo pone a más nada, limpia el listgo, y le añade cero al listgo, para que empiece a comprobar si ese número existe en el listgo, si no existe, lo pone, pero si existe, sigue al siguiente número, si no lo pone, y ya está, esto es un código muy repetitivo, esto es lo que cuenta, los veces que tiene que cambiar, si no encuentra la solución, y tears technical, que cada un segundo, si no eso puedes activar, y cada segundo, empieza un ciclo nuevo, es un código muy aburrido, muy curioso, pero muy aburrido, Y nada más, esto ya es lo que recorre para adelante y para atrás, esto es lo que recorre las líneas horizontales y esto es lo que recorre la línea vertical, si no se encuentra en el Lisbo, pues entonces la casilla ve el número del Lisbo y el Lisbo lo añade la casilla para que la siguiente vez, cuando ya salga de elegir su, cuando entra otra vez, ya si está esto o el número en el Lisbo, pues ya no lo mete, ya no lo pone la casilla, por eso cuando llega un ciclo y recorre todos los números y llega al tope y no encuentra solución, pues empieza otro ciclo. Y eso es todo, espero que les haya resultado interesante y ahora si me se ocurre, voy a intentar con una revista, sacar el Sudoku, poner los números aquí, escribí aquí los números, aquí escribiremos los números, ¿vale? Y cuando tengamos los números aquí que pone la revista, habrá aquí un botón que pondrá resolver, le daremos a resolver y resolverá Sudoku. Vamos a intentarlo, yo creo que eso podría ser también interesante, pero en fin, vamos a ir por parte, esto lo vamos a dejar así, en un principio, ¿ven? Para el que quiera hacer Sudoku, ¿ven? Ahora por ejemplo ya no encuentra número, para continuación lo intenta con todos los números y si no lo encuentra, pues empieza otro Sudoku, nuevo, vamos a ver si este lo encuentra. Busca los 10 números, si no tiene solución, pues empieza otro, ¿ven? Este sí tiene, ¿ven? Aquí tenemos otra vez el juego y lo ponemos en normal, ¿por qué? Aquí tenemos otra vez el juego y lo ponemos en normal. ¿Ven? Aquí tenemos algunas casillas más. Las casillas las quito aleatorias, yo no sé si eso respetará alguna norma, no. Lo que se trata es de divertirse un rato, darle ideas a la gente que quiere aprender a programar y aquí pondré mi correo debajo si alguno tiene alguna sugerencia o alguna historia que se le ocurra, que me lo comente y lo vemos. Muchas gracias.